Ahora estoy con Maren Hanske, que es directora de FCM Travel Solutions para Latinoamérica. Lo dije, está firmando una alianza local con AC Tours para promover la industria de viajes corporativos. Maren, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y por contarnos también un poco la importancia que tiene esa industria a nivel global en el Perú. Se está hablando del turismo corporativo hace ya varios años. Si bien no es el principal componente del flujo turístico, sí ha alcanzado una importancia bastante grande. Y hecho, eso también hace que una empresa grande como la de ustedes se anime a pisar este mercado. No, al contrario, Roberto. Muchísimas gracias por habernos invitado al programa. Realmente, para nosotros es un honor estar acá en el mercado peruano y hacer esta alianza con AC Tours, que es nuestro afiliado acá para todo el mercado peruano. Y realmente, ¿por qué expandirnos al mercado peruano? Hay cifras que, por ejemplo, demuestran que de los 2.5 millones de turistas que ingresaron al Perú en el 2012, aproximadamente unos 600 mil únicamente venían para viajes de placer. Entonces, es un mercado que está en expansión. El Perú tiene empresa o industria minera, siderúrgica, que realmente es muy estratégica para algunas compañías del exterior. Y es por eso que nosotros nos estamos enfocando a dar un servicio más personalizado en cuanto a viajes corporativos. Sí, la verdad que a veces el mercado no ha terminado de mencionar, porque la economía peruana ha crecido tan rápido en los últimos años que a veces este tema de la falta de servicios, que se repite la falta de servicios, es una muletilla que para algunos dicen, no, pero no es tan importante. No, sí, es súper importante, porque realmente hay turistas bastante exigentes. Y sobre todo, ¿no? Si al final lo que quiere mucha gente es venir a hacer negocios, lo primero que creo que un hombre de negocios necesita para ejecutar correctamente un negocio es sentirse bien tratado, en un buen ambiente, en un espacio en el que pueda acceder a todas las facilidades que quiere. Y eso es, creo, un reto para toda la industria, cómo elevarle la calidad de servicio, ¿no? Sí, aparte de la calidad de servicio, yo creo que lo que las empresas multinacionales están buscando es realmente una agencia de viajes que les pueda manejar su programa a nivel global, ¿no? Las empresas multinacionales se han dado cuenta de que el gasto de viajes representa aproximadamente un 10% del gasto en cuanto al budget que tienen, por ejemplo, a nivel anual. Y esto es un commodity que más, cada vez más está cobrando atención en las empresas, ¿no? Y va desde manejar la política de viajes, cuidar a los viajeros, que cuenten con servicios de alta calidad para sus viajes de negocio y que de verdad tengan también el apoyo local de una agencia que los pueda atender, ¿no? En cuanto al nivel de servicio, yo creo que el Perú tiene excelentes propiedades, cadenas hoteleras también cuenta con muy buenas aerolíneas o con alguna aerolínea estratégica que, por ejemplo, ya está estableciendo su hub o como se le dice normalmente, pues realmente su punto de contacto para, pues, volar a otros destinos a nivel mundial. Y creo que Perú cada vez está concientizándose de la importancia de la calidad de los servicios. Es un punto estratégico y además está este punto que tocas de tener un partner, un socio local, ¿no? O sea, alguien que conozca el mercado y que te pueda orientar, me imagino que Asatürs cumple esa función aquí. Y además, reivindicando el rol de las agencias de viajes que en algún momento, y yo lo he comentado alguna vez aquí en el programa, lo recordarán algunos de los televidentes, que en algún momento se creyó que era un rubro que iba a desaparecer con el auge del Internet y cómo se tejieron una serie de mitos. Y al final creo que las agencias que han subsistido son aquellas que han sido inteligentes y han sabido encontrar nichos de mercado como este, en el que el rol de alguien que te ayude a darte el servicio, un servicio que un ejecutivo no tiene tiempo de buscar por sí mismo, de perder horas navegando para encontrar lo mejor, te puede ofrecer alguien que esté especializado, ¿no? No, y la realidad es que las agencias de viajes que han estado desarrollando ese ramo corporativo realmente han presentado incluso un crecimiento desde un 15% hasta un 20%, ¿no? Y yo creo que esa también es una de las ventajas que tiene su país, que es que todos los recursos que ustedes tienen pueden complementar de cierta forma la oferta corporativa que tienen ustedes, ¿no? Porque pueden combinar el viaje corporativo con grupos, con incentivos, con turismo receptivo, promover, por ejemplo, el Amazonas, aparte de Machu Picchu y Cusco, que son preciosos. Pero realmente creo que es un país... Sí, no menos conocidos, menos tradicionales, ¿no? Ese es un poco un reto que hay actualmente en el país. En general se está tratando de armar el circuito y es eso, ¿no? Es un país que te puede permitir por ahí venir unos días a hacer negocios y también tener un rato libre porque para muchos es un destino exótico. Y a comer delicioso. No, por supuesto, esa es la parte más... Además, ese punto que tocas es algo que se ha puesto muy de moda, el turismo astronómico, que ese sí es quizá de todos el más asociado con el corporativo, ¿no? No, por supuesto, o sea, por supuesto. Hay una actividad que normalmente hacen las agencias de viajes que le llaman FAMTRIP, ¿no? Que son viajes de familiarización para, por ejemplo, empresas o gente de la industria y realmente el ramo gastronómico es el mayor de los atractivos, ¿no? Hay grupos que se organizan para, por ejemplo, empresarios, en donde los podemos llevar, por ejemplo, al mercado para que puedan elegir desde el pescado más fresco y entiendan cómo se hace el mejor ceviche acá o cómo preparar un buen pisco, ¿no? Claro, no, por supuesto. Es un tema en el que el Perú está alcanzando un distintivo, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver con el posicionamiento que cada país debe tener, ¿no? A nivel mundial, ¿con qué quieres que te asocien rápidamente? Y ya el Perú, con ese trabajo de marca que ha hecho en los últimos años, ha logrado que se lo asocie con conceptos positivos antes no necesariamente era así. Bueno, siempre todos los países tenemos buenas y malas famas, pero lo cierto es que hay eso. Y también hay un tema de perfil de turista, ¿no? ¿Qué perfil? O sea, y ustedes que trabajan a nivel global deben tenerlo mejor mapeado. ¿Qué perfiles de turista corporativo hay, no? No creo que el perfil del turista corporativo europeo sea exactamente igual al del estadounidense o el asiático, ¿no? No, y varía desde cultura hasta de cultura de empresa, ¿no? Porque no son las mismas necesidades las que tiene, por ejemplo, una empresa que se encuentra en la industria automotriz o en la industria alimentiza o en la minera, ¿no? Realmente nosotros identificamos cuáles son los patrones de los viajeros de las empresas y en base a las necesidades que tiene cada uno de ellos, nosotros sugerimos el programa de viajes adecuado para que ustedes, como empresas o compañías, puedan no nada más brindarle un buen servicio a sus clientes, sino que también puedan cuidar la calidad del viaje en sí y también puedan generar ahorros, ¿no? Que ahorita es lo que también todos están buscando. Sí, sin duda, ¿no? Hay un tema también de competencia por vecinos, pero claro, la verdad es que el turismo corporativo es menos impulsivo que otros, ¿no? Al final es un turismo que se tiene que hacer necesariamente, como dices, el Perú, eso es un hub o punto de conexión y por tanto cada día es más obligatorio pasar por aquí. Por eso se han desarrollado estas cosas como el hotel cerca del aeropuerto o en el aeropuerto, digamos, cosas que antes en el Perú no se habrían pensado, pero tiene que ver un poco con eso. Y lo que te decía, por ejemplo, de los perfiles de turistas tiene que ver con que verdaderamente hay negocios que en el Perú no están preparados todavía para trabajar con algunos públicos, ¿no? El caso, por ejemplo, asiático, el Perú cada día negocia más con Brasil y con el Asia que en el eje norte-sur. Entonces, por ejemplo, el turista asiático tiene otros usos, otras costumbres y me imagino que ahí debe haber todos unos métodos particulares para trabajar con él, ¿no? No, y de hecho yo creo que algo muy importante para el mercado peruano ahorita es que hay una asociación que se llama GBTA, Global Business Travel Association, que acaba de integrarse al mercado peruano y realmente se encarga de educar esa parte del manejo de viajes corporativos en las empresas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, pues, el viaje corporativo, la administración de viajes corporativos, pues, es algo que está fuera de nuestro alcance cuando en realidad no es cierto. Lo que pasa es que actualmente, por lo menos en Latinoamérica, la función de lo que le llamamos el travel manager o el gestor de viajes, pues, no es reconocida. Entonces, normalmente es la asistente la que hace las reservaciones o es una persona de compras la que negocia, pues, todos los acuerdos, ¿no? Bueno, pero al asistente también le puede facilitar muchísimo la vida a trabajar con unos acuerdos corporativos, ¿no? Por supuesto. No todo el mundo también es tan acucioso. Y además, la cantidad de posibilidades que hay, que a veces creo que lo que no puede conocer un usuario común y corriente y se puede conocer una agencia especializada. Tú puedes conseguir, en algún caso, un vuelo muchísimo más barato, un hotel muy bueno, muy bonito y bastante más barato, y no lo lograrías conseguir si no fueras al sitio adecuado, ¿no? Sí, por supuesto. Y también yo creo que para las corporaciones lo que ahorita es importante es el soporte, ¿no? El que tú tengas la capacidad de realmente dar seguimiento a los viajeros que tienes, saber en dónde están ubicados en cualquier emergencia, saber cómo los puedes apoyar para, por ejemplo, sacarlos de su destino en caso de que haya algún contratiempo, ¿no? Entonces, las empresas cada vez están buscando más el gestionar o el controlar ese gasto de viaje. Sí, es verdad. Y además porque son también empresas que se globalizan. El globalizarse generalmente tiene presencia en determinados sitios. Hay viajes muy frecuentes. Eso también debe estar pasando, ¿no? Cada día hay gente que, así como hay gente que ya no necesita viajar porque las empresas crecen y tienen operaciones locales, también hay gente que viaja muy frecuentemente. Hay gente que hoy día puede trabajar cuatro días en un lado y regresar ahí después de dos semanas, ¿no? Esos también son clientes, me imagino, estables para ustedes. No, por supuesto. O sea, yo creo que ahorita con la movilidad y la tecnología que hay en el mercado, cada vez es más posible para los empresarios trabajar desde cualquier sitio remoto, ¿no? La realidad es que también las empresas han intentado reducir los viajes a través de, por ejemplo, conferencias, llamadas, videoconferencias. Claro. Pero la realidad es que el negocio se hace face to face en público. Y más que nada nosotros como latinos, ¿no? Y eso es algo que tal vez otras culturas, por ejemplo, no pueden entender que acá es el trato personalizado y es por eso que, por ejemplo, hace tours, es la mejor agencia que pudimos encontrar en cuanto a lo que son nuestros valores, nuestra propuesta de servicio, ¿no? Perfecto, María. Bueno, gracias por haber estado conmigo en el programa. ¿Esta alianza se presenta en un evento, no? Sí, de hecho vamos a tener un evento el día de mañana por la noche. Vamos a estar representados a través de 14 países de Latinoamérica y también viene nuestro brand leader global de Australia. Nos está acompañando y realmente estamos muy contentos y honrados por este alianza. Perfecto. Bueno, entonces éxito después con esta alianza. Muchas gracias. Ojalá que vaya todo bien con el negocio.